¿Qué es la innovación en la ciencia? ¿Qué es la innovación en la ciencia? ¿Qué es la innovación en la ciencia? Claro que es importante que sepan en qué consiste el fenómeno, cuáles son las causas y también es importante que estén conscientes de las consecuencias. Pero siempre tratamos de acompañar esto con proyectos finales precisamente de adaptación y mitigación en donde decimos bueno, ok, existe este fenómeno y hay consecuencias graves en el mediano plazo si no actuamos ahorita. Pero la solución no solo es parte de las políticas que tiene que establecer el gobierno o no es culpa solo de la industria. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en todo esto y qué podemos hacer? Y aún cuando sean pequeñas acciones que se lleven desde el contexto escolar, podemos transmitir esto a los estudiantes y a la comunidad educativa en general de que podemos ser precisamente parte de esa solución. Cuidando el medio ambiente, siendo responsables con el consumo, porque detrás de cualquier producto que uno consuma pues hay toda una cadera productiva que por supuesto tiene emisión y eso ayuda a la contaminación. Entonces lo que nosotros estamos buscando es sí que comprendan, pero sobre todo qué vas a hacer con eso. Una vez que ya comprendiste cuál es tu rol y cuál es tu responsabilidad y creemos que cuando se activan, cuando empiezan a darse cuenta que pueden tener un rol en lo que les toca hacer como parte de esa solución, eso ayuda a cambiarlo, a decir, bueno, sí existe, pero puedo hacer algo al respecto.